Sin despedirte, te fuiste sin despedirte Que tú nunca fuiste amante de las despedidas tristes Sin despedirte, por tu corazón de trago No aguanto que palpitaran tanto año al tres por pano Sin despedirte, sin honores ni detalles Te fuiste como vinite, con tu sorpresa canalla Y tus caritas de chile, cómo se van de este mundo Los que son grandes y humildes Con una copla de prestar Que han puesto en mi garganta Pa' que suene a más verdad Te rezo como salvo y mi gente no es de verdad Aquí en el templo del carnavalero Hoy no volvemos a cantar Aquí no tiene perra pa' decirte una vez más Lo que otros no podrán En suército no la vengo de nada En mi camino a recordar Lo que aquí podrá Para decirte amigo y compañero Los muchos que aquí teníamos de ver Emotivo homenaje A Manuel Romero Pareja, el Petra, recientemente fallecido Y ellos han cambiado incluso los componentes de esta agrupación Para traer a viejos compañeros del Petra en agrupaciones Podemos identificar, por ejemplo, bebé a bordo El crimen del mes de mayo Hasta que la muerte nos separe Retrato de familia también por ahí El gatita, por ejemplo, es el que va vestido de niño de comunión Del crimen del mes de mayo Y el detalle también de empezar ese paso doble Con los pitos de bebé a bordo Me acuerdo que fue una chirigota Que pasó a la final Y que dejó un buen recuerdo En la memoria de los carnavaleros Y decirle a todos los que nos estén viendo y escuchando Que esto está total ¡Gracias!